¿Cuándo empezaría aquí en los municipios de San Francisco y la Masica la entrega de cédulas y en qué lugares? Sí, bueno, Chia, ahorita estamos haciendo una prueba porque el sofá del teléfono está fallando. La idea es comenzar hoy mismo. Ayer se había mencionado, de hecho ya estaban en el ejemplo en la Masica, en la escuela Ramón Rosa, pero todavía no se ha podido entregar esto entonces. No, no se ha podido. Nacer, ¿hay una fecha tentativa que se pueda entregar? Pregunto, porque hay muchos jóvenes que sin esa cédula no van a poder ejercer el sufragio debido a que no tienen la anterior, la vieja, como decimos nosotros. Sí, estamos en prueba del sistema, como les mencioné todavía en el teléfono. Si nos resuelven eso hoy mismo empezamos a hacer. O sea, ese es el atraso, fallas. Ese es el atraso. Que ustedes para poder entregar esa cédula, asumo que le van a poner huellas digitales, número de cédula a la gente y necesitan comprobar que la persona que está reclamando es la dueña de su cédula. Correctamente. El problema que tenemos es que cuando el teléfono queremos meternos al sistema o captar la fotografía, ¿no? O sea, ese es el problema que tenemos, pero no la podemos entregar. Nacer, hay otra consulta y que se está dando, que hay gente que no sé si están adelantando a los acontecimientos en estos municipios del centro de Atlántida. Y es que dicen, yo voto, por ejemplo, mi persona vota en la escuela Francisco Morazán de Jantana, pero mi cédula me toca irla a recoger a la comunidad de la frutera. O sea, no es un caso hipotético mío, solo estoy poniendo un ejemplo. Estos se están adelantando a los acontecimientos, según tengo entendido, porque hasta no comprobar dónde está su cédula no pueden hacer estos temas, solo porque escuchan en redes. Hay un link que se anda divulgando que ahí ustedes pueden verificar dónde es su centro de entrega de DNI. Ahí pueden consultar. Me puede compartir ese link, Nacer, para compartirlo nosotros en nuestra página de redes sociales y dejar de especular en todo sentido la gente. Y accesar ese link y averiguar dónde está su DNI. Claro que sí, mándeme el WhatsApp y yo con gusto se lo contacto.